La reacción del presidente deja mucho que desear y ya lo decía yo la semana pasada en este mismo programa, otra oportunidad perdida por parte del presidente de la ciudad en cuanto a las explicaciones que debe dar a los ciudadanos. Me pregunto es decir, ¿qué le impide el alcalde ni siquiera hablar de esta persona cuando se le pregunta directamente? Porque si el alcalde considerara que no existe ninguna razón para cesarlo, que la explique, que diga que está totalmente de acuerdo con la gestión que se está haciendo del campo de gol, que explique que no hay nada de verdad en el expediente administrativo que incluso se ha tenido que abrir porque se estaban desviando dinero que tenía que ir a la hacienda pública, a la hacienda local, por tanto dinero de todo hacia un club privado, que explique, aquí no hay nada, este señor hace una gestión estupenda, ¿por qué no es capaz de decir esto? O por el contrario, si no, usted no confía en esta persona y le hace eso, ¿por qué no es capaz de tomar esta decisión? Y lo que hace es esconderse detrás del silencio, que yo creo que lo que hace es aumentar todavía más la sospecha de que si no se toman decisiones en relación con la dirección del campo de gol y con la gestión del campo de gol es porque el señor Imbruda simplemente no puede tomarlas, porque si tomara esas decisiones alguien le podría recordar que toda la responsabilidad de lo que está pasando en el campo de gol finalmente es suya. Inmediatamente y además ya irrescindido el convenio que tienen con el club campo de gol, además debe salir de una manera vergonzosa, el gran problema es que no solamente es que se lo estén tragando, sino que existe también un cierto grado de complicidad, un cierto grado no, una complicidad demostrable y palpable. Pero que su obligación y su responsabilidad y además su experiencia le obliga a dar respuesta a la misma en un sentido o en otro. Por tanto me produce tristeza la de tener un alcalde, de tener un presidente de la ciudad que es incapaz, que demuestra esa incapacidad política en ese ejercicio. Si no se ha cesado a otras personas con mayor responsabilidad aún que gestionan dinero público, no creo que el gobierno esté por la labor de cesar a nadie. Y eso ya lo han demostrado con todo lo que viene ocurriendo en esta legislatura, que vamos de sobresalto en sobresalto. Pero lo que puede estar ocurriendo ahí puede estar ocurriendo perfectamente en cualquier entidad o cualquier institución deportiva de esta ciudad. Solo que aquí, en el caso, ha mediado una denuncia en un establecimiento, en este caso en la Guardia Civil.